Música Como uno de los conflictos más comunes en Bluefields, se vive la invasión y despojo de propiedades y tierras que tienen sus dueños particulares y que son administradas por los gobiernos comunales. Nosotros lo que queremos es que nuestras reivindicaciones recibirlas de manera como deben de ser. Esto no es una maniobra política, sino simplemente que estamos reclamando nuestros derechos. Y hay muchos casos de así, porque algunos retirados han sido despropiados de sus propiedades por los gobiernos comunales. En sus demandas aseguran que la policía, autoridades políticas y de gobierno han avalado el despojo de estas mismas y que a su vez han hecho caso omiso a las súplicas de los dueños que pelean por el derecho de habitarlas en un ambiente de respeto y de no violencia. Muchos problemas, hay amenazas a los que llegan y los que están trabajando la tierra. Entonces no hay una confianza para llegar y decir vamos a trabajar en paz. Aquí la cuestión es una incertidumbre grande y queremos que las autoridades lo tomen en serio y realmente nos sentemos todos a buscarle una salida, una salida realmente satisfactoria para todas. En nombre de estos compañeros que nos representan en municipal y como autoridades regionales, grupos irregulares están tomando las tierras diciendo que los compañeros los autorizan desde acá. Ante la problemática, miembros retirados del ejército aseguran que las autoridades no les han dado respuesta ante las constantes quejas y que este miércoles 14 de abril se lanzarán a las calles para realizar una marcha en demanda a la solución de esta situación en la zona. Exigimos que se los dé respuesta. Vamos a hacer una marcha el miércoles, este próximo miércoles, con pancarta exigiendo nuestros derechos aquí en Blufield. Desde Blufields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.